Tecachi 6ix9ine se presentó hoy en una corte de apelación de la Vega, ahí en República Dominicana, por el caso de agresión contra dos hombres en un estudio de grabación en octubre. Se supone que los querellantes apelarán dos temas, la salida del país del artista y su libertad bajo fianza, pero eso no sucedió, pues los mismos querellantes acudieron a la Suprema Corte de Justicia, pero para solicitar cambio de jueces y un cambio de jurisdicción a Santo Domingo. Alegan supuestos favoritismos de los jueces de la Vega. Vamos a escuchar lo que dijo el abogado del rapero. Nos dejaron sin fecha el conocimiento de los dos recursos, sin fecha. Es decir que si la Suprema se pronuncia en 10 años, hay que venir en 10 años. De eso que se trata. El Ministerio Público apeló a la imposición de la medida de coerción a Daniel Hernández y también apeló el que él pudo salir del país y regresó, porque mirenlo aquí donde está. En otras palabras, hasta el momento el caso contra Tecachi queda en el limbo hasta que la Corte Suprema decida. Mientras tanto, Tecachi, pues él sigue con su vida junto a Yailin, la más viral de hecho. Le dijeron en exclusiva a nuestros compañeros en Casa con Telemundo que sí, tienen planes de boda y hasta de tener hijos. Vámonos a la costa oeste de los Estados Unidos, donde la imponente estatua de Kobe Bryant que fue colocada frente al Cripto Arena en Los Ángeles está lamentablemente en el centro de una controversia, Jessy. Y es que algunos fanáticos del legendario basquetbolista y de los Lakers están furiosos porque la obra tiene varios errores garrafales. Jessica Maldonado, desde Los Ángeles, nos tiene toda esta controversia que se ha creado, Jessy. Así es, me encuentro en el Cripto Arena y justo a mi espalda se encuentra la figura de bronce de Kobe Bryant que costó miles de dólares y que se develó hace un mes, que ahora está en el ojo del huracán, ya que cuenta con varias faltas de ortografía. Aquí la reseña. La estatua de Kobe Bryant diariamente es visitada por cientos de turistas que honran la memoria del fallecido atleta y su legado al deporte y la comunidad. Muchos lo conocían por ser perfeccionista y los errores de ortografía en su monumento dejan mucho que decir. No entiendo cómo la ciudad de Los Ángeles ha dejado algo así tan importante, una legacía que ha dejado Kobe Bryant para la ciudad de Los Ángeles que no se notaba, ¿verdad? Porque es algo bien importante. El primer error es el nombre del jugador de Toronto que se llama José Calderón y aparece en la placa como José Calderón, mientras que el jugador de los Lakers, Von Woffer, aparece como Von Woffer y para rematar la palabra decision también está mal escrita. Yo digo para algo así que es tan fácil para arreglar, yo digo, es algo que ellos deben de cambiarlo. Bueno, la pregunta que todos se hacen es ¿qué van a hacer los Lakers y cuándo van a arreglar el problema? Sabemos que el portavoz de la organización dijo que saben desde hace dos semanas y que están haciendo todo lo posible para corregir el error. Yo me despido desde Los Ángeles, California, pero ahora regreso al estudio. Gracias, Jessy. Es lo menos que pueden hacer por honor a Kobe Bryant y a todos los fanáticos también por respeto a él. Mire, los Lakers planean colocar otras dos estatuas de Kobe afuera del cripto harina, así que esperemos ahí no haya errores. Bueno, esperemos que no, mire, pero una les quiero contar de Kobe con su uniforme número 24 y otra de su hijita Gianna, que usted sabe falleció junto a él en este horrible accidente de helicóptero en el 2020.